qué tal amigos cómo están espero que muy bien el día de hoy vamos a aprender técnicas avanzadas para el uso de tablas dinámicas en caso de que tú seas principiante o sepas muy poco de tablas dinámicas entonces te recomendaría ver este curso completo donde enseñamos paso a paso y vamos desde básico hasta avanzado el link lo puedes encontrar en la parte derecha superior o también lo puedes encontrar en la descripción de este mismo vídeo vamos a trabajar con esta pequeña tabla estamos observando el link para que lo descargues también lo encuentras en la descripción vamos a comenzar ahora sí pero antes me da mucha curiosidad ver o saber qué es lo que piensas y si ya sabes algunos de estos trucos házmelo saber comentando en este vídeo bien ahora sí vamos a comenzar vamos con la primera técnica que es ajustar la configuración de listas de campo vamos a crear primero nuestra tabla dinámica miren damos un clic en cualquier parte nos vamos a la pestaña insertar y vamos a dar un clic acá a la izquierda superior donde dice tabla dinámica damos un clic y damos de una tabla o rango les va a saltar esta ventanita clásica lo único que hacemos es dar en aceptar y a la derecha tenemos los campos de la tabla dinámica por si no se han dado cuenta acá tenemos una tuerca miren damos un clic acá en herramientas y nosotros podemos cambiar el modo de ver miren damos un clic en la segunda opción donde dice sección de campos y sección de áreas en paralelo damos un clic acá y fíjense que ya acaba de cambiar la presentación de nuestros campos de la tabla dinámica no luego de eso también tenemos algunas configuraciones más damos un clic nuevamente en la tuerca y abajo tenemos esta primera opción que dice ordenar de la a hasta la z damos un clic acá y miren cómo cambian los campos de nuestra tabla dinámica no ahora está en orden alfabético recuerden que esta opción es muy útil cuando se tiene muchísimos campos y de esta manera es más fácil ubicarlos bien pero yo lo voy a dejar en la normalidad damos un clic nuevamente en la tuerquita le voy a dejar en la primera opción y nuevamente un clic en la tuerquita y vamos a dar donde dice ordenar según orígenes de datos lo dejamos como está vamos ahora con la segunda opción o la segunda técnica que vamos a ver el día de hoy que es agregar barra de datos a nuestras tablas dinámicas miren yo por acá tengo especialidad atendido doy un clic y le voy a llevar a filas le arrastro luego tengo ingresos del año 2022 y el año 2023 yo voy a seleccionar el año 2022 y le voy a poner en valores aquí tengo mi primera tabla dinámica acá está acá tenemos las especialidades atendidas y acá los ingresos del año 2022 a estos datos nosotros les vamos a transformar en barritas como hacemos eso nos vamos a la pestaña inicio nos vamos a formato condicional y acá vamos a ir a barra de datos aquí en barra de datos vamos a elegir a la derecha más reglas vamos a dar un clic en más reglas les va a saltar esta ventanita y nosotros vamos a ir a la segunda opción acá todas las celdas que muestren valores suma de ingreso aquí vamos a seleccionar luego de eso vamos a marcar esta opción que dice mostrar solo barras y en color podrían elegir cualquier color que deseen yo le voy a poner por ejemplo verde pueden poner un borde también y después de eso le damos en aceptar fíjense que ahora tenemos las barritas pero miren en total general me acaba de pintar todo no podemos eliminar esto miren nos vamos a la pestaña diseño pestaña diseño a la izquierda tenemos totales generales y vamos a dar donde dice desactivado para filas y columnas lo desactivamos y ahora quiero que observen que solamente las barritas están en las especialidades no si nosotros por ejemplo miren estiramos estiramos a la derecha nuestras barras se hacen más anchas no pero qué pasa si damos clic derecho y le damos en actualizar normalmente vuelve a su estado inicial no las tablas dinámicas por defecto ya vienen con esa opción activada para que se actualicen y vuelvan a su lugar para que no suceda eso vamos a dar un clic derecho vamos a ir donde dice opciones de tabla dinámica y aquí vamos a quitar esta opción que dice auto ajustar anchos de columna al actualizar vamos a aceptar ahora si les llevamos a la derecha clic derecho actualizar miren ya no se cambia no esta opción es muy recomendada luego de eso si ustedes quieren dejar o ver los numeritos aquí los ingresos del 2022 perdón vamos a la pestaña inicio vamos a formato condicional y vamos donde dice administrar reglas luego de eso acá vamos a dar dos veces clic aquí nos aseguramos en estar en el formato condicional de la tabla dinámica dos veces clic y simplemente quitamos miren simplemente quitamos esta opción que dice mostrar solo barra quitamos aceptamos aplicamos y miren que ahora si aparecen los numeritos no si quieren volverlo a quitar dos veces clic y volvemos a marcar mostrar solo barras aceptamos y aceptamos vamos con nuestra tercera técnica que es cómo cambiar rápidamente el cálculo de resumen miren lo que normalmente haríamos es ir a la parte derecha inferior y ir acá donde dice valores no vamos a elegir este campo los ingresos de 2022 vamos a dar un clic en el triangulito y luego vamos a ir a configuración de campo de valor damos un clic acá y le salta esta ventanita no aquí tenemos o aquí podemos resumir el campo de valor por por ejemplo no normalmente viene suma podemos poner recuento podemos poner promedio de repente queremos saber el máximo o de repente el mínimo no simplemente le damos en aceptar y a nuestros datos cambiaron pero si queremos hacerlo de una manera más rápida para mí simplemente le damos un clic derecho acá a nuestros números y nos vamos donde dice resumir valores por aquí nosotros tenemos esta serie de opciones miren la que viene por defecto es suma le doy un clic y a cambio clic derecho le damos nuevamente resumir valores promedio clic derecho resumir valores máximo y así sucesivamente no yo lo voy a dejar en suma ahora si vamos con la técnica número 4 que es crear varios informes con un solo clic miren estos informes van a estar independizados se podría decir por hoja si yo quisiera crear varios informes según según miren según vamos a poner acá por ejemplo nombres ok vamos a dar un clic en nombres y le vamos a poner en filtros aquí lo llevamos a filtros y automáticamente miren acá van a estar los filtros acá arriba no y aquí están todos los nombres lo único que nosotros tendríamos que hacer es dar un clic en cualquier parte de nuestra tabla dinámica nos vamos a analizar tabla dinámica y luego de eso vamos a ir donde dice opciones vamos a dar un clic acá y van a buscar esta opción la del medio que dice mostrar páginas de filtro de informe damos un clic y acá te van a aparecer todos los filtros que tú tienes por ejemplo sólo solamente tenemos el filtro de nombre solamente basta con dar en aceptar y fíjense lo que va a pasar aquí en las hojas ok damos en aceptar y se acaba de crear miren cada hoja con un nombre y este nombre tiene se podría decir los filtros o está detallado todo lo que ha hecho no miren acá están todos los nombres damos un clic y los datos van a ir cambiando veamos la técnica número 5 como obtenemos detalles de nuestra tabla dinámica miren este truco es súper rápido y solamente basta con dar dos veces clic en este caso vamos a elegir por ejemplo cirugía y aquí en suma de ingresos voy a dar dos veces clic y automáticamente quiero que observen que me crea miren un rango de datos que pero con el formato de tabla no y si nos damos cuenta aquí en especialidad atendido tenemos por ejemplo el grupo de cirugía y como es una tabla podemos también hacer filtros de una manera muy rápida no pero solamente para una cierta categoría en este caso cirugía vamos a ver rápidamente miren si damos por ejemplo en endodoncia dos veces clic nuevamente una dos me vuelve a crear otra tabla y aquí lo tenemos no pero miren especialidad atendido endodoncia bien ahora sí vamos a ver la técnica número 6 donde nosotros podemos crear agrupaciones pero personalizada miren yo voy a cambiar mis datos yo voy a cambiar mis datos voy a eliminar filas especialidad atendido y a nombres le voy a bajar a fin bien ahora mi tabla dinámica está por nombres acá lo tenemos no por ejemplo si yo quisiera hacer una agrupación personalizada en este caso quisiera por ejemplo poner a los hombres en un grupo ya las mujeres en otro grupo es así de fácil selecciono el primer nombre en este caso voy a seleccionar a los hombres miren andrés presiona la tecla control selecciono jose miren por acá tenemos a michael tenemos a mateo tenemos a miguel por aquí tenemos a oriel pedro a ver renato y roy sería el último no voy a presionar la tecla control luego de eso le voy a dar en agrupar aquí tenemos el primer grupo miren acá arriba está dice grupo 1 aquí voy a poner por ejemplo hombres selecciono y escribo hombres no ahora el resto de nombres que me sobra son mujeres los seleccionó rápidamente a todos miren y le doy clic derecho y le damos nuevamente en agrupar ahora sí tengo dos grupos ya que en el grupo 2 lo selecciono y pongo mujeres no mujeres y tenemos dos grupos obviamente como son grupos lo puedo minimizar miren minimizar a ambos no y si quiero ver por ejemplo hombres doy un clic y expando así de sencillo y fácil no a la derecha a la derecha miren también tenemos los subtotales por ejemplo por hombres aquí en la parte superior no y los subtotales también por mujeres que aquí lo tenemos si nosotros queremos después desagrupar simplemente un clic derecho y le damos en desagrupar lo mismo hacemos con mujeres un clic y le damos clic derecho y desagrupar y luego vuelve a la normalidad técnica número 7 vamos a aprender a crear campos calculados por ejemplo vamos a agregar acá miren vamos a poner a ingresos le vamos a arrastrar también a valores luego tenemos acá miren la suma de ingresos del 2022 y la suma de ingresos del 2023 vamos a hacer por ejemplo una resta entre estas dos columnas no vamos a ir a la pestaña analizar tabla dinámica y a la derecha tengo esta opción que dice cálculos acá tenemos campos elementos y conjuntos y vamos a dar un clic donde dice campo calculado doy un clic te salta esta ventanita que estamos observando y aquí le vamos a poner el nombre del encabezado de nuestra nueva columna yo voy a poner por ejemplo diferencia acá lo tenemos no y en fórmula voy a poner igual y solamente basta con seleccionar por ejemplo ingresos 2022 menos ingresos 2023 no y le damos en aceptar quiero que observen que ahora tenemos una nueva columna pero esta columna lo que nos está haciendo es restar los ingresos 2022 con los ingresos 2023 no si nosotros quisiéramos eliminar por ejemplo este este campo calculado lo único que tendríamos que hacer es dirigirnos nuevamente analizar tabla dinámica campos calculados nuevamente campo calculado te va a saltar esta ventanita y en nombre vamos a seleccionar el campo que hemos creado no se llama diferencia y aquí fácilmente podemos editarlo o si queremos eliminarlo solamente basta con dar un clic en eliminar y aceptamos y eso sería todo no en la técnica número 8 vamos a ver un formato de números personalizados vamos a cambiar estos números positivos y negativos pero esta vez le vamos a poner iconos que representen si ha subido o ha bajado la diferencia entre el año 2022 y el año 2023 como hacemos eso damos un clic derecho miren y un clic derecho perdón a la suma de diferencias clic derecho y le damos en formato de número les va a saltar esta ventanita vamos a ir a personalizada y aquí en tipo donde dice general vamos a borrar ok miren el primer formato es para los números positivos yo entre corchetes voy a poner en el centro voy a poner acá color y voy a poner un número de color en este caso el negro se representa por el número 1 y después voy a salir de los corchetes y voy a presionar windows más el punto para que te aparezca la siguiente ventanita no pueden elegir acá un icono un emoji por ejemplo pongo arriba miren y me va a saltar todos estos voy a dar un clic por ejemplo flecha hacia arriba y a mí inserto fíjense ya me inserto pongo un punto y coma luego de eso ahora vamos a poner el formato para los números negativos y entre corchetes miren entre corchetes a ver vamos a poner acá entre corchetes voy a poner por ejemplo el número rojo como lo representamos voy a poner color y voy a poner el número 3 pero después voy a poner su icono a ver windows más el punto y me va a saltar la siguiente ventanita acá voy a poner abajo miren voy a poner abajo podría elegir este miren botón hacia abajo y ya me inserto no ahora lo único que tendría que hacer es darle en aceptar y fíjense que ahora me aparecen estos iconos que representan si mis ventas han subido o han bajado en la técnica número 9 vamos a ver cómo hacer un top de una tabla dinámica esto es sencillísimo miren nos vamos acá donde dice etiquetas de fila damos un clic y vamos a ir a filtrar valores aquí vamos a dirigirnos a la última opción que dice 10 mejores damos un clic acá les va a saltar la siguiente ventanita y acá nosotros podemos variar miren acá están los 10 mejores pero podríamos de repente poner los cinco mejores no a la derecha tenemos acá miren la columna que queremos hacer el top yo le voy a dejar por ejemplo en suma de ingresos del 2022 solamente basta en aceptar y miren que ahora tenemos los cinco mejores el top 5 de los ingresos del año 2022 bien voy a retroceder y ahora vamos a ver miren la última técnica que es para celdas vacías que podemos mostrar yo por ejemplo acá tengo la tabla dinámica voy a eliminar por ejemplo algunos datos miren voy a eliminar algunos datos tanto de ingresos 2022 y ingresos 2023 vamos a actualizar nuestra tabla dinámica actualizar y miren que ahora sí tenemos algunas celdas vacías esto sucede muchas veces en algunos casos no pero si quisiéramos mostrar ya sea un no sé un carácter especial o de repente un signo o un número no solamente basta con dar clic derecho y nos vamos a opciones de tabla dinámica acá nosotros miren en la primera pestaña diseño y formato donde dice miren acá miren para celdas vacías mostrar aquí le pudiéramos poner de repente el número cero y le damos en aceptar y miren que ahora las celdas vacías ya me acaba de poner un número cero no estas son algunas técnicas avanzadas de tablas dinámicas que todos deberíamos conocer espero que este vídeo te haya sido útil por favor si no estás suscrito al canal dale un clic en suscribirme y activa está la campanita para que no te pierdas ninguna novedad conmigo será hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo